Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Estamos aquí en un video Con la Obsidian Es una cuenta prestada Que me han dejado para probarla Y pues digo, ostias, pues voy a subir un video Aprovechándola Y me da que han disparado a uno Y... Míralo Mira él No sé, no sé Pero bueno chicos Estamos hablando de una de las mejores armas del Call of Duty Y... Vamos, que le sube dos de daño Si no me equivoco Y no sé, ¿qué más? Le tengo... Perdón, si estoy un poquito fastidiado de la garganta Mira que campero ¿Qué hace? Estoy fastidiado un poquito de la garganta Así que... Bueno Y os traía este video Pues para que veáis como es Vale Nos cargamos a este Y a ese también Venga Vale Ese a campear creo que se va a poner Le tengo empuñadura vertical Y nada más ¿Por qué? ¡Joder! Porque... Eh... Mi amigo no ha desbloqueado Eh... Los accesorios Y de rachas tengo Como veis a la derecha Tengo una torreta Eh... Centinela Que es lo único que tiene Es muy hijo de puta Porque está al nivel Ah, vale Este es mi compañero Que no veía lo azul Perdón También estoy ciego Pero qué campero En serio Por favor Encima no me da Tío Y un UAV Eh... Para fijar los enemigos De... De rojo Ah ¿Qué haces ahí compañero? Por favor No acampes Ay... En serio Hay que vivir La sensibilidad La tiene más baja Y este Es que Por favor Tío Ay... Pero hostia puta Cago en Dios Otro ¿Qué hace? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que no me lo he cargado Y otro ahí ¿Pero qué es esto? Madre mía Qué mancos Tío El otro Perdonad chicos Pero pensaba Que lo había matado Tío En serio Tiramos una granadita Por ahí Y otra granadita Por ahí Madre mía Por favor Tío No campeéis Macho Vale Vale a ver Aquí Nada No tenemos nada Vamos a meternos Por aquí Y otro Campeando Y aquí arriba Madre mía Joder Que no campeéis Tío Macho Hostia Putos camperos Tío En serio Pensaba que había visto ahí uno Es que si estáis todo el mundo campeando Tío En serio Joder Joder Cuatro balas Me quedan No Me robó la arma Eres mío Una ballesta Tío Tío Por favor Necesito un arma Por favor Alguien que no sea campero Y me pueda dejar un arma Joder Es que lo sabía Es que soy tonto Tío Estaba en racha ¿Y esta torreta dónde la colocamos? Tío Si es que no hay ningún sitio Madre mía El campero de ahí Hola Ahí lo tenéis Campeones Le tengo que poner carroñero Porque si no esto es Vamos Esto es una chustilla Sin carroñero Asistencia Muy buena No, no, no Están destruyendo Mi torreta Creo O mi UAV Está vibrando el mando Tío Vámonos Qué precisión Madre mía Y vamos a ir a sillas De una manera Pim bam bum Buquería de atún Vale, vale, vale Chicos Nos vamos por aquí Nos metemos por acá Ahí estamos Y camperito por aquí Vale Arriba tengo un punto Por favor Qué hacéis con vuestra puta vida Vale Ay Joder Pero A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes lo que es acuchillar? Pedazo de trozo Mierda Hostia Es que ¿Cuánto vamos? 22 Otro Es que Vamos a recargar Chavales Vale Vamos por aquí Nos metemos por aquí Nos metemos por aquí Madre Ahí va Vale Nos hacemos la doble Y aquí hemos visto a otro Y la triple Y la triple Vale Vale La cuatro Vale Me la quita Pero qué asco Ahí chavales Qué Qué asco Qué asco Tío Qué asco Tengo Hijos de puta Camperos De mierda Vale Vale O sea Es que Es que Tienes que ir Mirando así A ver si hay alguien Tío Es que Macho Hacemos aquí Todo el lío Vale Otro tío Que no campes Tío Por favor Macho Un disparo Sí, sí Te lo has cargado Pero a mí no me hace Ni puta gracia Tío Que estéis así Por ejemplo No Coño Mira Mira por dónde Uy, uy, uy Que me he surgido Pero no estarás Todo el puto rato Campeando tío Un poquito Madre mía Tío Esto es un no parar Y otro que tenemos Ese ya Ese ya me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Ay Ojo que he visto aquí Una persona Ojo que me está disparando otra Hostia tú La puta barandía Con la barandía No veía Tío En serio Te lo juro Me cago Tú me están hartando Por si me hago la última bajita Que no creo Me ojo Me haga tío Tío 8 7 6 No 5 2 1 Victoria ¿Cuánto hemos quedado? 37 Bueno chicos, este es el gameplay por hoy Si os ha gustado, un like Chavales, si os ha gustado un like Si agradece y si compartís también Y... Adiós